Pero durante el fin de semana Carmen déjame comentarte que salió más información, se dio a conocer por parte de la marina que horas más tarde durante la madrugada de lo que fue el viernes se suscitó pues lo que fue un segundo enfrentamiento entre marinos y civiles armados en las inmediaciones del aeropuerto. Ahí en ese choque entre ellos cayeron cuatro presuntos delincuentes muertos.